Parale ese imbécil El enemigo esta en fuera El resto del pelotón esta marcado en tu mapa Si, llego su perro novio A la verga Esto, bueno, bueno, bueno Dame un toque we Tu compañero volvió a la batalla No den mis armas fuertes eh Arriba Vamos, ahí viene, ahí viene, viene Un toque 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 Ay Perico Siempre salvandote Siempre, we en el piso Te lo dejé una balda Jajajajaj UAB hostila Un toque Un toque